Hola, buenos días a todos los oyentes. En otras ocasiones hemos hablado en el programa de la importancia de la progresión. Para progresar y ver avances en el fitness y en todo en la vida en general, uno de los mejores métodos es empezar practicando con algo que podemos manejar e ir aumentando la cantidad o la intensidad de aquello que hacemos poco a poco, hasta ganar fuerza en ese área. En el campo del entrenamiento para ganar fuerza es muy conocida la leyenda de Milón de Crotona. Milón de Crotona vivió en el siglo VI a.C. y se dice que entrenó para las olimpiadas tomando un ternero recién nacido, poniéndoselo en la espalda y dando la vuelta a la ciudad de Crotona donde vivía. Cada día repetía este proceso con el mismo ternero y así, mientras Milón se iba haciendo más fuerte, el ternero también iba creciendo, hasta que con el paso del tiempo, Milón acabó llevando un toro a sus espaldas y ganando una fuerza descomunal. Como hemos dicho, esto es solamente una leyenda. Aunque el principio de progresión se cumple y es necesario ir haciendo más duro el entrenamiento conforme pasa el tiempo, no vamos a poder aumentar los pesos o la intensidad del mismo eternamente. Llegarán momentos en los que nos estanquemos y no podamos seguir progresando. Y es en ese momento en el que posiblemente necesitemos realizar lo que se conoce como descarga. Una descarga es un periodo de tiempo que usualmente suele ser de una o dos semanas en el que seguimos entrenando. Seguimos activos, pero utilizando una intensidad de entrenamiento menor. Existen miles de formas de hacer una descarga en nuestro entrenamiento, pero como pauta general podemos descargar en volumen, que sería una o dos semanas entrenar haciendo menos cantidad de trabajo del que estamos acostumbrados. Por ejemplo, si normalmente estamos haciendo cuatro series de 10 repeticiones con 50 kilos, en el periodo de descarga hacemos dos series de 10 con 50 kilos o cuatro series de 5 con 50 kilos. Otro tipo de descarga es la descarga en intensidad, consistente en mantener la cantidad de ejercicio igual, pero hacerlo menos intenso. En el ejemplo anterior, si normalmente hacemos cuatro series de 10 con 50 kilos, durante la semana de descarga hacemos cuatro series de 10 pero con 35 o con 40 kilos. Un 20% menos del peso suele ajustar bastante bien para esto. Finalmente, podemos descargar en frecuencia. Si estamos entrenando, por ejemplo, tres o cuatro veces en semana, durante la descarga podemos entrenar solo dos veces en semana para recuperar un poco. Por supuesto, estos tres métodos pueden también combinarse. Podemos bajar el volumen y la frecuencia al tiempo o la intensidad y el volumen, pero la idea es dar un descanso activo al cuerpo, de forma que lo dejemos descansar un poco, pero lo sigamos moviendo con la mira de luego poder seguir progresando. Un saludo.